Antes de empezar con el vídeo, porque me acabo de acordar ahora, gente, tenéis abajo en la descripción este enlace para apuntaros al torneo de PC de First Blood, ¿vale? 500 dólares en premio, además también tenéis, como veis por aquí, caramelo for First Blood, o X First Blood, o por no sé cuánto, ¿vale? Un PC valorado de 1.500 dólares, que en fin, como veis yo no he participado porque imaginaos que gano, sería un poco extraño que en mi propio sorteo gane yo, ¿vale? Por eso no he participado, pero es totalmente gratuito participar en este sorteo, en este torneo más de lo mismo, y además, oye, si te gusta el competis, te gusta jugar ahí a Rainbow Siege y te crees, tú y tu equipo, ¡una máquina! Este es tu torneo, abajo el enlace, ¡adiós! Muy buenas noches, caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege Algún día, gente, o sea, vosotros no lo sabéis, pero cada vez que yo grabo, lo que hago es cerrar la ventana, cierro un par de cositas, no sé, no sé cuánto, ¿para qué? Para que, para cuando vaya prácticamente a grabar, pues, no se escuche nada, porque claro, tú imagínate que ahora mismo estoy hablando y se escucha todo desde la calle Pues me daría una vergüenza que te cagas, pero hoy no lo he hecho, la verdad, pero bueno, no se me ha hecho mucha gracia de eso Gente, como veis, pues, justamente por aquí, gracias a nuestro amigo conocido, alias el trolaso de las filtraciones Lungu El evento de Rengoku, o Rengoku Event, estará disponible del 26 de abril al 17 de mayo Dice, postearon o se posteó por error la fecha, bla, 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 vale, para la gente que no sepa quién es Lungu, Lungu es un famoso filtrador que nació hace poco más de un año como mucho, ¿vale? Al menos su idea como personaje, ¿vale? Es decir, el personaje de Lungu, el filtrador, creo que hace menos de un año que está, ¿vale? De hecho, lo banearon varias veces ya de Twitter, o mejor dicho, le metieron varios DMCA, es decir, varios, ¿cómo decirlos? Strike por copyright o todas esas cositas, de hecho, vais a ver que ya de normal no publica demás esas cosas aquí porque, lo he dicho, ¿vale? Lo tienen ya en el punto de mira, pero bueno, igualmente, gente, lo he dicho, el día 26 de abril, o mejor dicho, el día 26, empezará el evento hasta el 17 ¿Cómo se llama el evento? Rengoku Event, para la gente que no sepa qué es lo que es este evento, ¿vale? No voy a decir nada, pero, pues, bueno, ok, ¿vale? Estas cositas molan y tal, ¿vale? Como ya sabéis, y si no, pues lo comento, esto ya se sabe desde hace bastante tiempo, pero por cosas como Ubisoft, Strikes y esas cositas, pues no las he traído casi nunca, ¿vale? Pero bueno, habéis dicho, venga, ¿por qué no? La verdad, de hecho, a un muchacho que también subió filtraciones, le ha metido dos Strikes, y, en fin, al tercero le quitan el canal Pero bueno, a mí no me ha metido ninguno, así que, pues, pues eso, la verdad, tampoco estoy poniendo nada de otro mundo, simplemente es algo que lleva públicamente, pues, 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 pues Pues bastante tiempo, creo que un mes y medio, dos meses, creo que lleva filtrado, pero bueno Como ya sabéis, o si no os lo comento, ¿qué será el evento de Rengoku, o Rengoku, o como se llame el evento este japonés? Pues sería un evento 5 vs 5, no habría fuego amigo, serían rondas de 10 minutos de duración, no habría fase de preparación, y, en fin, que se estaría respawneando todo el rato El objetivo, dice, debes, esto la verdad es que no lo he entendido, sinceramente, hasta que no vea el gameplay, pues, tal, y creo que también se ha filtrado el gameplay, pero no lo he visto ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como tal? Voy a ponernos un segundillo esto de aquí, voy a quitaros la cámara Tendríamos kunais, tendríamos 200 de vida, tendríamos escopetas, y, en fin, los kunais serían explosivos También se podrían subir por las trampillas, también, como veis, habría kunais que serían de fuego, de veneno, en fin, un evento bastante, cuanto menos, curiosote ¿Vale? Pero bueno, gente, gracias a la información de Lungu19, tenemos esta información ¿Qué ha hecho? Hace 40 minutos, más rápido que rapidín, el hijo del sol Gente, me voy, un placer, vídeo bastante cortito, pero simplemente para anunciar todo esto Joder, yo esperaba que, y ahora ya un poco hablando más calmado, yo esperaba que este evento viniese esta semana pasada Pero se ve que no, tendremos que esperar por lo menos otros 10 días De hecho, vamos a ver, por cierto, sí, acabáis de ver una cosita Y es esto de aquí, estaba jugando en League of Legends, me ha dado por mirar esto y he dicho Vaya, 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 que hay noticias frescas de mi amigo Lungu Pero bueno, mi gente, un placer, un merece de hacer un nuevo siguiente videíto con más y mejor Las noticias más frescas en tu mejor canal, tu youtuber de confianza Y adiós, espero que no se haya escuchado nada porque tengo la ventana y la tengo abierta Pero bueno, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo